Estas escuchando a un pirata delizador Me voy con mi triste pena, en pos de la libertad, y así en tierras lejanas poder piscino cambiar. ¿Por qué, con mi negra suerte, jamás podré yo vivir en ser, que pronto morré en mi vida, en mi libertad? ¡Arriba, cherry! Me voy con mi triste pena, en pos de la libertad, en pos de la libertad, en pos de la libertad, y así en tierras lejanas poder piscino cambiar. Porque, con mi negra suerte, jamás podré yo vivir, piense que pronto podré, tener mi gran libertad. Estás escuchando, estás escuchando, a un pirata del sol, 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 a un pirata del sol. ¡Arriba, cherry! Me voy con mi triste pena En voz de la libertad Y así en tierras lejanas Podré, mi si no cambia Porque con mi negra suerte Jamás podré yo vivir Piense que pronto podré Tener mi gran libertad Me voy, me voy Estás escuchando Estás escuchando La Pobel Samba 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 Gracias.